Hace ocho meses que no veo mis hijos, mis nietos, estoy agradecido que este vuelo se realice, es muy importante. ¿Qué requisitos le pidieron para viajar? No, prácticamente nada. El pasaje, el DNI y ese permiso que hay que bajar, que es en un minuto. Nada más, me tomaron la temperatura. Importantísimo, por todo, por la familia, por la provincia, por todo. Pero muy bien el servicio, muy bien atendido, perfecto, perfecto todo. Se dieron la oportunidad de que retomaron los vuelos de cabotaje, así que dije, bueno, está coincidiendo justamente con esta fecha, aprovecho la oportunidad y vamos para adelante. ¿Cuál es el protocolo y los requisitos que te pidieron para poder viajar? En mi caso, bueno, que sea trabajador esencial, ya sea que tenga también un trámite consular o que tenga algo impostergable. Con esos requisitos, más lo que es el formulario, la aplicación Cuidar, que te permite obviamente mantener un seguimiento, fue suficiente para poder realizar el viaje este de cabotaje a la provincia de Buenos Aires. Vivo a Buenos Aires, estuve varada acá, así que esta, la verdad, me voy porque necesito ver a mi familia. Y, bueno, me parece bien todo lo que piden, me parece bien. Bueno, llené un montón de formularios básicos, ¿no?, de la pandemia, así que no te puedo decir más nada. Yo agradecida que me voy. Vamos a reencontrarnos con mi marido y papá de los chicos, que ya hace 10 meses no lo ven. El distanciamiento social se respeta prácticamente todo el tiempo, obviamente, salvo cuando estás sentado al lado de otra persona, pero sí todo el tiempo con el barbijo puesto. Hay un monitoreo con la aplicación COVID-19 que uno la tiene que bajar y llenar unos datos, un formulario, no solo con migraciones, si uno viene al exterior, sino también con la aplicación local de salvo. Está bueno poder salir y, bueno, obviamente, poder volver. A la Orilla Argentina mejor que nunca. Están volando con nuevos equipos, los 727, aviones nuevos, todo nuevo adentro, excelente la atención, siempre en horario, llegamos unos 7 minutos más temprano, muy eficiente Ezeiza, todo muy limpio y la verdad muy contento que está todo más o menos volviendo a la, no tan a la normalidad, pero muy buen vuelo y con mucha expectativa de que todo siga así. En Ezeiza me encontré con mucha gente de Salta que estaba esperando este vuelo para venir de nuevo a su tierra, ¿no? Excelente, la limpieza del avión increíble, nunca vista y el avión súper nuevo, sí, y en Ezeiza todo impecable y todo funciona bien, las máquinas sanitizantes electrónicas también y realmente muy contento, muy contento y muy agradecido, aunque sea el gobierno que empezó a hacer las cosas bien y a normalizar el país que está tan golpeado por esta crisis, ¿no?